Sí, vale. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues esta semana ya hemos arrancado el curso político con el inicio de la actividad parlamentaria el lunes. Bueno, y os hemos convocado para, bueno, pues marcar las cuestiones prioritarias para el Partido Socialista en este nuevo periodo de sesiones y hacer algunas consideraciones sobre la actualidad de la situación política en Navarra. Bueno, pues en primer lugar quiero decir que nuestro partido ya marcó hace casi tres años una línea clara de posicionamiento en la izquierda y que ha venido desde entonces, bueno, pues haciendo planteamientos coherentes con esa línea de trabajo y desde luego claramente enmarcados en lo que son las preocupaciones de la ciudadanía. Y yo creo que esto no es una cuestión menor cuando estamos viendo día sí, día también, debates políticos alejados de lo que son las principales preocupaciones de los ciudadanos. ¿Y cuáles son esos problemas prioritarios? Que, bueno, yo creo que están claros. El empleo, no solo la creación de empleo, sino la calidad del empleo, la educación, la sanidad, la buena gestión de los recursos públicos, sobre todo para corresponder con el esfuerzo que están haciendo los contribuyentes y, por supuesto, todo aquello que tiene que ver con el desarrollo económico y social de nuestra comunidad, dígase infraestructuras estratégicas, suministros y también políticas innovadoras en materia social. Sobre empleo, y voy a ir un poco desgranando las principales áreas, ¿no? Volvemos a exigir al Gobierno el acuerdo del plan de empleo. Llevamos, bueno, pues estamos ya a mitad de la legislatura y somos una de las pocas comunidades que no tiene un plan de empleo. Llega tarde y llega tarde por un bloqueo de determinados sindicatos nacionalistas, por la falta de valentía del Gobierno de Navarra, para defender el diálogo social. Y el diálogo social nosotros lo entendemos con todos aquellos que quieran estar en el diálogo social. Y no hablamos solo, como he dicho antes, de crear más empleo neto, que vemos que se está creando empleo, sino que hablamos de la calidad del empleo, que eso es lo que principalmente nos está preocupando en este nuevo marco. Por eso es hora, y además ayer Pedro Sánchez decía algo al respecto, de apostar por una subida de salarios, por dar estabilidad a la contratación y por acompañar el crecimiento con la mejora de las condiciones laborales. Y desde luego todo lo que no sea ir por mejorar la calidad del empleo, en lo que es sobre todo cuestiones salariales, pues seguirá generando desigualdad, seguirá generando más brecha social, más brecha salarial y un crecimiento injusto. Y por supuesto el Gobierno de Navarra tiene que situarse a la cabeza de la defensa de la calidad del empleo. Y me refiero con esto, es que veíamos las declaraciones de la presidenta del Gobierno hablando de la calidad del empleo, pero vemos también las licitaciones que el propio Gobierno de Navarra está haciendo por debajo de lo que son los salarios, por debajo de lo que son las condiciones ya acordadas con los sindicatos, saca licitaciones miserables que tienen repercusión, sobre todo en los que prestan los servicios a la administración pública. Las políticas de empleo también tienen que ir acompañadas necesariamente de un ambicioso plan industrial, de una apuesta por la I más de más I, por supuesto, por una apuesta para que esta I más de más I luego sea trasladada a las líneas productivas y también de una modernización del tejido productivo, como por ejemplo la modernización en todo lo que tiene que ver la industria 4.0. En cuanto a política fiscal, bueno, pues nosotros ya denunciamos en la reforma fiscal que hizo el Gobierno, que no estábamos de acuerdo, que los impuestos, bueno, entendemos que son necesarios para garantizar la calidad de los servicios públicos y que, bueno, pues la fiscalía debe ser justa y progresiva, pero no estuvimos de acuerdo con el planteamiento de reforma fiscal que hizo este Gobierno porque no lo entendíamos justo, sobre todo con el tratamiento del IRPF a los hijos menores, los hijos a cargos, que parece ser que ahora el Gobierno se está replanteando esta cuestión. Tampoco estuvimos de acuerdo en incrementar la presión fiscal a partir de 19.500 euros, que son rentas que además pueden acudir a las ayudas de emergencia social. Por lo tanto, veremos a ver qué planteamiento hace el Gobierno de Navarra, sobre todo en lo que tiene que ver con el tratamiento del IRPF de los hijos menores y, bueno, pues también creo que habrá que avanzar en todo lo que tiene que ver con la fiscalía verde. Venimos incidiendo en la importancia que tienen las infraestructuras vinculadas a las comunicaciones, pero también vinculadas a los suministros, porque, bueno, repercute en la economía, pero también repercute en el desarrollo territorial. Y una de ellas, que además también está muy en el día a día, es el tren de altas prestaciones y tengo que decir que asistimos con asombro a una especie, yo no sé si lo llamaría, de juego de tronos con esta infraestructura. Unos para ver quién se pone la medalla de quién lo impulsa más, por parte de Unión del Pueblo Navarro, pues ellos se quieren colgar la medalla, pero en los presupuestos de España no pusieron ni una partida presupuestaria y otros, desde luego, amenazando con no votar los presupuestos de Navarra si el tren de altas prestaciones está reflejada en los presupuestos de Navarra. Y a mí me parece que es una irresponsabilidad política tanto de unos como de otros de la gestión que se está haciendo en un proceso negociador importante, en los que creemos que Navarra debe decir algo sobre el trazado y sobre las condiciones, sobre los términos que sean de su interés, porque si Navarra pierde el tren, perderemos una oportunidad que no va a volver. Por lo tanto, es importante que Navarra negocie y esté en el acuerdo del tren. Y aquí la presidenta es la que tiene que tomar las riendas. Cuando se persigue y se gobierna una comunidad, no se puede contentar a todo el mundo. Eso está claro. Por lo tanto, tiene que tomar decisiones. A algunos le gustarán más, a otros les gustarán menos, pero bueno, lo que queremos es que el objetivo sea apostar por el tren que Navarra necesita y ahí el Partido Socialista va a estar apoyando, por lo menos el que más claro ha estado en estos planteamientos es el vicepresidente Ayerdi, porque creemos en el tren mixto, con ancho de vía europeo, dentro del corredor y esa es la apuesta más adecuada. Y por lo tanto, nosotros estaremos con el vicepresidente Ayerdi en esta apuesta por el tren de altas prestaciones. También con respecto al canal de Navarra, otra de las infraestructuras importantes, ayer mismo anunciábamos que nuestro diputado ha pedido información al Gobierno de España sobre la licitación de la segunda fase del canal, los términos en los que se encuentran estos trámites, es urgente, y lo estamos viendo sobre todo este verano, llevar agua a la ribera. Y no vale que el Gobierno de Navarra pida al Gobierno de España que haga cosas para paliar los temas de sequía. Porque el Gobierno de Navarra también tiene responsabilidad y si el tema del canal estuviera más avanzado, no tendríamos estos problemas. Por lo tanto, que el Gobierno de España haga sus deberes, pero que también el Gobierno de Navarra los haga con el canal de Navarra. Además, también es conocida nuestra apuesta por la extensión de la banda ancha, por la mejora del suministro eléctrico en determinadas zonas de Navarra que tienen problemas y también por el tema de carreteras. Tenemos unas carreteras que desde hace ya varios años no se está invirtiendo y que están contribuyendo a la inseguridad de los ciudadanos en las carreteras. Por lo tanto, de hecho, ya hay planteada una interpelación en materia de carreteras. En materia de educación, y ayer mi compañero y el portavoz de educación, de una rueda de prensa al respecto, nos preocupa. No voy a repetir sus explicaciones, simplemente diré que estamos preocupados por la educación pública, que necesitamos un plan estratégico que sitúe a la educación pública en el lugar que merece y que vemos que este Gobierno dice defender la educación pública, pero los datos objetivos son los que son. La educación pública está perdiendo matrícula en detrimento de la educación concertada, que está cada vez creciendo más matrícula. Y desde luego la herencia que vamos a recibir de este Gobierno en materia de educación va a ser lamentable. En sanidad, pues estamos preocupados por las listas de espera, que más allá de los datos oficiales sabemos que hay personas que ni siquiera están en la lista de espera y sabemos lo preocupada que está la gente que está esperando. Bueno, porque muchas veces están en situaciones desesperadas. Nos preocupa la escasez de profesionales, no vale con que el Gobierno de Navarra ponga un anuncio de que busca profesionales. Tenemos que ver qué tipo de empleo ofrece a los profesionales, por lo tanto, mejora de la calidad de empleo también en el sector sanitario y también nos preocupa la mejora de la atención primaria, que más allá de planes lo que queremos es recursos para la atención primaria, recursos que se reflejen en los próximos presupuestos en materia de atención primaria y en materia de centros de salud. En el ámbito de lo social vamos a plantear de nuevo la necesidad de un nuevo modelo de financiación de los servicios sociales de base. El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha nuevas medidas, tenemos nuevas medidas, tenemos más personas a las que ayudar y, sin embargo, seguimos teniendo los mismos recursos tanto de personal como económicos para los servicios sociales de base. Por lo tanto, no vale dar una parada adelante en materia de los servicios sociales de base. También creemos que es necesario modificar la cartera de los servicios sociales de base, modernizarlos e innovar en la gestión y también nos preocupa el desarrollo reglamentario de la ley de renta garantizada, que lo teníamos que haber tenido hace ya unos meses y todavía no lo tenemos y, sobre todo, el compromiso con la inclusión. No vale solo con dar ayudas económicas, que son necesarias, sino acompañar a estas personas para que encuentren un empleo, porque ese es el derecho a la inclusión. No solo las ayudas económicas, sino que estas personas encuentran un empleo. Y en cuanto a la dependencia, también nos preocupan las listas de espera y, en materia de dependencia, lo que vamos a priorizar son los servicios frente a las ayudas económicas. Este fue el espíritu inicial de la ley de dependencia y, además, bueno, pues, como digo, este fue la filosofía inicial, pero es una mejor manera de atender a las personas, dándoles más servicios y también es una fuente de generación de empleo y de potenciación del tercer sector. En cuanto a vivienda, nuestra apuesta es porque el tema de vivienda sea un derecho. Se aprobó una ley de vivienda y, a los seis meses, volvimos a tener un pleno monográfico de vivienda, en lo que todos estuvimos de acuerdo que había que hacer una nueva ley de vivienda para atender que la vivienda sea un derecho. Esperamos también la nueva ley de igualdad. Estamos en disposición de colaborar con el Gobierno para trabajar en una ley de igualdad innovadora, porque tenemos retos importantes, sobre todo en nuestra comunidad, como es que somos la comunidad que mayor brecha salarial hay entre hombres y mujeres. También todo lo que tiene que ver con la coeducación y, bueno, pues, sobre todo, más recursos para abordar todo el problema de la violencia de género, sobre todo en menores, con el tema de la coeducación que nos están abordando. En materia de cultura, ya estamos trabajando en el plan estratégico que presentó el Gobierno, desde la perspectiva de que la cultura tiene que abordarse de una manera transversal, no solo desde el ámbito de la cultura, sino también ligadas con otras áreas como educación, juventud o turismo, mediante programas que lleguen a toda la sociedad. En materia de administración local, yo creo que aquí tenemos tarea pendiente con el mapa local pendiente desde el año 92. Ya veremos a ver si el Gobierno de Navarra nos presenta su propuesta. Y también en materia de residuos, nos preocupa. El PIGRIN Europa ya nos ha dado varios tirones de oreja. Veremos a ver qué planteamiento hace el Gobierno de Navarra en materia de residuos. Nos preocupa también el tema de convivencia. El Gobierno de Navarra creó la Dirección General de Paz y Convivencia, algo que nos pareció bien, que fue una apuesta valiente, pero tiene esta Dirección General un déficit en todo lo relativo a la memoria reciente que no está abordando. Y qué decir el tema de transparencia. Este Gobierno de Navarra quiere colgarse en la medalla de la transparencia, se le llena la boca, dicen que va a hacer una nueva ley de transparencia, por eso votó en contra de la nuestra, pero nada ha hecho en materia de transparencia. Más allá de que nosotros venimos denunciando día sí, día también, que nos niegan información como parlamentarios y que eso nos impide hacer una buena labor de control al Gobierno, que es nuestra responsabilidad como parlamentarios y como parlamentarios. Y resumo. Vamos a pelear políticamente porque este curso haya por fin un plan de empleo acordado con todos aquellos agentes sociales que quieran acordarlo y que no incida solamente en la creación de empleo, sino en la calidad de los puestos de trabajo. Daremos la batalla con iniciativas para dignificar una educación pública. Vamos a priorizar las listas de espera, tanto en sanidad como en dependencia. Y también, bueno, pues un nuevo modelo con lo que tiene que ver con los servicios sociales, desde la innovación y la actualización, para responder a las nuevas realidades. Y en materia de infraestructuras vamos a seguir defendiendo la necesidad de unas infraestructuras que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestra comunidad, que esté por encima de las siglas y de distintos intereses de los distintos socios de Gobierno. Y termino con un breve análisis de la situación política. Los socialistas, como he dicho al inicio de mi intervención, emprendimos un proyecto de izquierda que queremos consolidar de aquí a las próximas elecciones para liderar el próximo Gobierno. Como vemos, hay muchas cuestiones por mejorar en nuestra comunidad y muchas de ellas tienen que ver con la ideología y con la manera de entender la sociedad. Por eso creemos que un Gobierno liderado por la izquierda responderá mejor a estas necesidades que hay encima de la mesa desde una perspectiva de izquierdas que entienda que la educación pública es fundamental, que entienda que hay que dar una vuelta a todo lo que tiene que ver con la política social y, desde luego, con las infraestructuras en nuestra comunidad. Vemos al Gobierno cuatripartito que va resquebrajando lealtades. Creo que esto irá más conforme se vayan acercando las próximas elecciones del año 2019 y que eso va a tener un coste. Nos preocupa la amenaza constante de algunos socios del Gobierno, sobre todo con lo que tiene que ver con los presupuestos y se contempla el tema del tren. Esa oposición o ambigüedad calculada respecto a decisiones transcendentales y que esto pueda repercutir en una pérdida de oportunidades para Navarra. Y lo que es peor, por el capricho político de algunos, que tendremos que pagar las consecuencias todos. Y también AOPN y el PP, bueno, pues por su parte han decidido competir en quién hace más ruido, en quién pone más palos en las ruedas, en temas que, como decía al inicio, son importantes, pero que no hay que olvidarse de los problemas cotidianos. Por lo tanto, entre la inconsistencia del cuatripartito, que entiendo que conforme se vayan acercando las elecciones irá más, y el mundo paralelo lleno de ruido y de distorsiones de la derecha, bueno, pues los socialistas seguiremos en nuestro camino de propuestas reales, de propuestas serias, de propuestas trabajadas sobre los problemas que preocupan a las personas. Y desde luego el Partido Socialista va a seguir trabajando desde la libertad y desde la autonomía que nos da nuestra posición de centralidad política. No vamos a estar en ningún bloque, no vamos a estar en el bloque del no, y desde luego no vamos a estar en bloques que generan solo frentismo, sectarismo o división. Nosotros vamos a trabajar desde el diálogo, como lo dije al inicio de la legislatura, todas aquellas propuestas vengan de donde vengan, si consideramos que son buenas para Navarra, las apoyaremos porque vamos a anteponer siempre a las personas y al interés de la ciudadanía a posiciones cortoplacistas o electoralistas que no responden a lo que necesita nuestra comunidad. Por nuestra parte nada más y estoy a las preguntas que quieran hacerme. Gracias. ¿No hay preguntas? Oye, pues perfecto. Nos vemos. Gracias.